No he dormido en toda la noche, Kari. Y aunque era la fiesta en Coco Loco. ¿Fiesta en Coco Loco? Madre mía. Tenemos que ir Coco Loco a Falcán a Macarrar. Madre mía. Que es tú que tope. Y yo tengo que editar muchos vídeos. Creo que deberíamos de tomarnos algo. ¿Sí? Vamos a tomarnos algo chungo. ¡Energidling! Algo fuerte, compadre. ¡Hola, Kari Papi! Somos J y Lore y esto es... Probando primeras marcas de bebidas energéticas. ¡Sí! ¡Me ha costado! ¡Me ha costado! ¡Te ha costado! ¿No crees que me hubiese cansado? ¿Verdad? ¿Quieres que lo cambien? No, da igual. Ya lo sabrán en el vídeo también, en el título que pone y todo. Bueno chicos, ¡aligerando! ¡Aligerando! Hemos escogido estas primeras marcas más conocidas, creemos. ¡Creemos! ¡Creemos! Como es, bueno, está la primera, yo creo. ¡Red Bull! ¡La más conocida! ¡Red Bull! ¡Después Bull, ¿no? El Burr con esta lata ahí y todo edición no sé qué, Rio Party. ¡Rio Party! El Misile. El Misile. Misile. Bueno, este se ha hecho popular últimamente porque se vende de muchos... El Rockstar. Rockstar. Y el Monster. El Monster. El Monster. El Monster se ha hecho popular también bastante, ¿no? Además lo lleva mucha gente, es muy joven. Sí, hay mucha gente que dice, sacame un Monster de la vitrina y que estoy muerto. Bueno, vamos a empezar por el Monster. Sí, te digo precios, te digo precios. Vale, pues el Monster ¿qué te ha costado y dónde? El Monster, ¿dónde lo tengo? ¡Aja! Ah, vale, vale. El Monster, el Monster en el Vidal, un euro. Vale. Un euro, hay que decir que nosotros... Supermercados Vidal, un euro. En otros sitios se cuesta 30 centimos más caro, en cualquier otro supermercado. Bueno, creemos que hemos cogido el verde que es el más normal. Creemos, creemos. Porque ahí está creo que un amarillo, uno rojo y no sé si... Está el de Doctor, de Doctor, también Monster de Doctor. ¿De Doctor? De Doctor, del... ¿cómo se llama? No, así más oscurillo. Este que compite en motos. Ah, Il Doctore. Un mosquito por aquí, por Dios. Il Doctore. Sí, y también hay otro Monster de un piloto de carreras de coches. Es que ya no me acuerdo quién es. Fumate. No, di otro, di otro. Es muy famoso también. Ah, el que decías, Il Doctore es Valentino Rossi. Es que me acabo de acordar. Sí, Il Doctore. Y muy famoso... Mm. ¿Quimir Baicones? No. Porque Fernando Alonso no será. No, 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 no. Está bueno, eh. Bueno, a ver. Yo... Está malo, está bueno. Pruebalo. Está dulzón, está dulzón. ¿No? ¿Sabes qué? Parece medicina. Ay, medicina. Medicina. Pero ese, ese... Mira. Medicina. Es el flameado de Moe. Es el flameado de Moe. Ja, ja. No. Ya quisiera el Monster ser el flameado de Moe. El flameado de Moe. Ah. Ay. Bien. Los vasitos. Vamos allá. Rockstar. Vamos con el Rockstar. Rockstar. ¿Dónde ha comprado el Rockstar? ¿Dónde ha comprado el Rockstar? ¿Dónde ha comprado el Rockstar? Adivina, adivina. El Vidal. Vidal. Te queremos, Vidal. Bueno, por lo menos la chapita roja. 79 céntimos. 70... Este pone guaraná. 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 Pero también pone vitamina B. Guaraná. Ah, bueno, espera. Os digo cosas de este, ¿no? Solo si quieres. Está hecho en Gran Bretaña, el Monster... Tiene 11 gramos de azúcar por 100 ml. Y esta es una botella de 500 ml. De 500 ml. Y el Rockstar está hecho en España. Tiene 12 gramos de azúcar por 100 ml. Y también es un bote de 500 ml. Y podemos ver la diferencia de colores, eh. Vale, a ver. ¿Y cuál es el Rockstar? Este es el Rockstar. Vale. Y pidieron probarlo, que no lo he probado. Este no lo he probado nunca. ¿No? Puede... Te gustará un poco más, me imagino. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo notas? Se van de lo que es un Red Bull, ¿no? O sea... Se va un poco, sí. Se va del gusto del Energy Drink. Hombre, aquí o te desmarcas o ya te tienen pillado. Bueno, vamos a ver el misil, que creo... El misil también había... Misil que tiene rollo bala, rollo bala. Sí, por eso es misil. Rollo bala y lo de Zap, eh. Lo bueno del misil, eh, es que lo puede conservar un poco mejor, eh. Bueno... Este trozo de... Este trozo de... Este trozo, pero bueno... Es que no... Mejor que nada... Sí, bueno. Mejor que nada. Yo creo que está... Mira, hasta... Mira... ¡Oh! 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 ¡Te lo puedes poner a la Red Bull! Claro, porque sigue el mismo formato. Oye, pues podríamos comprar unos varios y así cuando tenga agua. A ver, ocho. También España. Spain, metí de Spain. Y once gramos de azúcar por cien mililitros. La chapita es dorada. Está guay. ¡Cole! 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 ¡Es mi silen cole! Creo que estoy a parir. Vale, más amarillito. ¡Uh! 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 ¡Vamos a ver! ¡Prueba, prueba, prueba! ¡Prueba, prueba, prueba! ¡Prueba, prueba, prueba! ¡Uff! 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 ¡No me ha gustado tu luce! Están tan dulcecitos como los otros, ¿no? Pero es más rollo... ¿Es más rollo qué? A mí me mola más rollo flameado de mauve. A mí no. Flamado de mauve. Bueno. Mejor es que... Para mí mejor que estos dos. ¿Qué dices? ¡Me mataste, me mataste! Yo ya tengo mi top, lo sé. Me mataste. Yo ya tengo mi top, creo. Estos dos ya los he probado. Ya los has probado. Sí. Y tú también, no digas que no. Sí. Los has probado sin mí. No, contigo. Mira, este tiene un especial... Sí, es Party in Rio. Oye, he dicho que costaba el misil, eh. Pues no. 79 centimos en el Family. 79 centimos en el Family. O sea que costaba lo mismo que el Rockstar. Sí. Ostras. Y son 250 mililitros. O sea que la mitad. O sea que más caro. Sí, sí. Bueno, el Burl ya... Oh, oh, oh. Más marronito. Más champán. Yo creo que más marrón implica más dulce. Sí, sí. Creo, eh. También el Burl siempre me gusta por... Y el olotito que tiene el Burl también. Es dulce, es dulce. Es dulce, es dulce. Este era de alguna compañía así... ¿Conocido? No. Este me gusta. Los Pepsi me gusta. A ver si... Yo creo que alguno tendrá que ser de Pepsi un poco jones, ¿no? No, este no es. No, no. Está hecho en Gran Bretaña y tiene... A ver... 10... 15 gramos de azúcar por 100 mililitros. ¡Boom! Lo compré de oferta. De oferta. Y no adivinareis dónde. 67 centimos en el Consul. Qué bueno, eh. De oferta. Esta es la de oferta. De normal igual me lo venden 80 y pico o algo así, ¿sabes? Pide... Pilla tu lata e introduce el pincode. Y vete a Rio. Rio de Janeiro. Ah, sí. Es pesada para el carnaval. Claro. Esto se puede tapar. Bueno, y vamos con el genuino Red Bull. Red Bull genuino. Que está hecho en Austria. Tiene un 9 en el código de barras, ¿vale? Mira, y también... Y tiene 11 gramos de azúcar por 100 mililitros, ¿vale? Y también os puedo decir... Perdón. Vale. También os puedo decir... Lo comprado en oferta por un euro en el Lidl. Que yo lo he visto hasta por un euro, un euro veinticinco o por ahí. De normal te he cobrado un euro veinticinco. Bueno, y si te vas a un sitio... A mí me lo han llegado a cobrar hasta por cinco pavos. O sea que es... Seguro, en la discoteca fijo. Vale. Si lo vemos... Es un pelín más amarillito, ¿no? Amarillón famosón. Bueno, esto ya sé que me lo costas. Qué asco, qué asco, ¿no? Qué asco. No me gusta nada. A ver. Sabe un poquito más amargo porque, claro, acabas de probar el bur, que está dulce. Pero... Mira, ahora me sabe con el misil, ¿sabes? No, el misil está mejor. El misil está mejor, ¿eh? Lo habéis oído, ¿verdad? No, no. Lo habéis oído. Más vale que lo hagas al primero. No. Tienes que ser leal a tus palabras. No. Quería decir que está peor. Que el salido está mejor. O que Red Bull está mejor. Es como cuando me dice, tira por la derecha y en realidad está la izquierda. Igual. ¡Mentiras! Eres mentiras. Mentiras. Es broma, es broma. Eres un mentiras. Suscribidos. Suscríbete. Bueno, va, mi top. Ya está listo. Ya lo sabes, ya lo tienes claro. Red Bull, primero. Burn, segundo. El misil, el tercero. No sé si me gusta más. Bueno, va. Rockstar. El último. Y el último. Monster. Voy a ir reventando todo eso. Va. Jolín. El pruebo y repruebo. El pruebo y repruebo. Misiles. El bur. El bur. El bur. Pruebo y repruebo. ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? Tienes que probarlo otra vez. Yo quiero repruebo. Pues de la botella. ¿Qué pasa? Este claro es el primero. El bur primero. Lo primero aquí. Es. Tengo. Primero. Ay, ay, ay. Que se vea. Tú vas a por las latas gordas, eh. Las más ahí, más dulcecillas. Claro, es que estos son 11 gramos de grasa. Ay, de grasa. Vale. Venga, Dolores. Que lo dices muy bien. Monster, segundo. De gramos de azúcar. Rockstar, tercero. 15, 12 y 12. Aquí el señor dudas dulce. Red Bull, cuarto. Y misiles. ¿Qué? ¿Quién es el dulzón ahora? ¿Quién? Tú. Si ya lo sabíamos. ¿Quién es el dulzón? Desde el primer día ya lo sabíamos. El señor de los cereales. Oye. ¿Te gustan todos? Me gustan todos, no. A ver, a ver. ¿Dónde está la barra de mi divisoria de cuáles te gustan y cuáles no? Estos dos los compro, los demás no. Vale, yo compro de aquí para allá. Compro todos los otros. El Red Bull, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, quieres que le dé una oportunidad. Yo me lo he comprado en cuatro, en cuatro. Y han caído a los cuatro. Así que no hagáis eso, por favor. Ah, mira. Aquí había una advertencia. Es que... Mira, la bebida energética contiene un elevado contenido de cafeína. No es recomendable para niños ni mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Ni asesinos en serie como yo. No, porque se te va la chola. A ver. Y cosa que no pone en ninguna otra más. Ah, no. Sí, sí que lo pone. Sí lo pone aquí también. En este también lo pone. Aquí tengo que darle la razón a Lore, eh. ¿Qué? Porque claro, como he probado los dulzones, pues ahora después los otros me saben a... A rayos y centellas. Es que yo lo he hecho de que sabía que me iba a gustar. A mí, solo. Teníamos que haber probado el Red Bull primero. Pero Red Bull es el que ya sabía que me iba a gustar. Vale, pues ya lo sabíamos. Yo, probando dulzón, parto por aquí, eh. Y es que estos no... A ver, estos se supone que son más económicos. Porque relación, cantidad, precio... Sí, pero de los más económicos el Monster se va de precio, eh. Sí, pero... El Monster se va, eh. El Monster se va, eh. Porque es más... Ahora más... Y yo los he visto por un euro bastante pasaditos. Un euro treinta en supermercados, eh. Pues bueno, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. He reventado mi top. Reventadizo. Y entonces... Bueno, probadores. Si os ha gustado el vídeo, darle un me gusta. ¡Dame un like! ¡Dame un like! Si no os suscribamos y suscribiros. Compartir el vídeo por todas las redes sociales. ¡Comparteme! Seguirnos en nuestras redes sociales. Activar la campanita. Y hasta la próxima, energéticos. ¡Hasta la próxima, Gany Huepis!